¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Por estos lados estamos muy muy bien y ya me estoy preparando mi desayuno. Voy a comer un mini bagel con cream cheese, con queso Philadelphia y un poquito de mermelada, así que... ¡Ah! Y mi té, eso sí. Ayer fue mi amore a la tienda y le pedí que me comprara una bolsa de mini bagels. Me dice, ¿por qué no de los regulares? Le digo, no amore, porque soy capaz de que me lo como todo. Entonces me compró esta bolsita de mini bagels y este... Pero así le dije que plain. No me gustan los que vienen con... O sí me gustan, pero prefiero los plain. Y bueno, pues eso es lo que voy a desayunar. Oigan, esta mañana estaba yo buscando qué me voy a poner, qué me voy a poner. Decidí ponerme este vestido, me gusta mucho, pero como que no me convenció el outfit del día de hoy. Siento que los zapatos no quedaron, pero me puse, me quité, me probé de varios que tengo y como que hoy no, hoy no me dio ese feeling de, oh, me gusta. Ustedes saben, ¿no? O sea, me veo ok, pero no me gusta. El abrigo no estaba convencida, me probé otros y nada. Entonces ya dije, no, se me va a ir aquí toda la mañana tratando de decidir qué abrigo me voy a poner y pues no. Entonces ya, pues me voy a ir así, amigos. Ya ustedes aquí en los comentarios si quieren decirme les gustó o no les gustó. Pero si no les gustó, está bien, porque a mí me parece ok, no me parece así, como que me veo muy bien. Ustedes saben, como otras veces que yo digo, ay, Lili, ahora sí te te ves muy bien. Ay, no, amigas. Pero bueno, me puse este vestido y me puse estas botas negras largas que, les digo, me probé botines claritos, los negros y nada me convencía. Entonces dije, ya, sí, este. Y pues, si me quito el abrigo, se ve así, pero como sé que no me lo voy a quitar, pues básicamente todo el día voy a estar con el abrigo tapándome todo y dije, bueno, pues ya. Esto es lo que hay y esto es lo que me voy a poner. Y me agarré el cabello, amigos, en esta colita, mis aretucos como siempre. Y ya sonó de que ya está mi bagel listo, así que vámonos a la cocina. Déjenme apagar la luz. Ya tengo mis cosas preparadas. Ay, mi plato. Y, a ver, vamos a ver. Good job, bagel. Good job, bagel. Uy, qué lindo. Ok. Y quería yo que me comprara el amore de ese Filadelfia que viene como en un trastecito, pero pues me compró este, es que no lo especifique. Solamente le dije queso Filadelfia y me compró este. Y lo que pasa es que este siento que se me echa a perder más rápido si no lo ocupo. Sin cambio, cuando es en trastecito siento que me dura más. No sé si sea o no sea así, pero eso es como yo siento. Y aparte del de trastecito siento que es más fácil untarlo, no sé. Es mi idea, tal vez. No lo sé. Ay, qué rico se ve esto. Y le voy a poner de esta mermelada que hizo mi suegra de frijuela. Está secada, amigos. Un poquito. Un poquito. Mucho. Esto va a saber súper. Miren, así quedó. Ya me preparé mi té, pero ahora lo estoy calentando en el microondas porque ya está un poco frío. Según yo me lo iba a ir tomando mientras me estaba maquillando, pero no, no me lo pude tomar. Y se enfrió. Así que aquí lo tengo. Es un tecito de durazno. Ahora sí provecho. Y a desayunar. Amigos, estamos en casa. Ya comimos, ya bebimos y ya todo de todo, pero no les grabé. Oigan, este... Vamos a comenzar un fin de semana largo. Me encantan los fines de semana largos, amigos. Porque mañana para los niños es este Collaboration Day. Obviamente también para mí. Hagan de cuenta que no estoy en casa, ¿ok? Para que así le echen ganas, amigos. Y no se estresen. Los voy a dejar a su... Que la hagan a su... ¿Cómo se dice? A como ellos vayan queriendo. Nada más que no se traen todo el día, porque entonces sí. Y pues les digo, ya comimos. Y ahorita estaba yo aquí pensando que no les hemos compartido algo que les queríamos compartir desde el otro día. No sé si ustedes se han dado cuenta que no hemos grabado en casa de la CIS. Y es porque desde cuando estoy que les voy a enseñar algo que... Un regalo que le hicimos a la CISTER. Nada más que no les habíamos dicho, porque siempre estábamos... Ah, mañana lo decimos, mañana lo grabamos y eso. Y no les habíamos dicho nada. Hoy no está la CISTER, salió. Pero a ver si mañana nos deja grabar. Porque el Amore y yo le hicimos un regalito a la CISTER. Que ya mañana les platicaré. Por eso es que no hemos estado grabando en su casa. No es la gran cosa, amigos. Es algo muy, muy chiquito, pero con mucho cariño. Entonces, este... Por eso es que no les había estado grabando cuando comemos. Y como hoy nos tocó comer en su casa, por eso no les grabé. Pero bueno, vamos a estar aquí en casita. Los niños, el Amore y Orion quieren ver algo en la televisión que a mí realmente no me gusta mucho. Así que yo me voy a ir a mi recámara a ver mi... Un dorama que estoy viendo ahorita. Este... Y eso es lo que... Yo creo que lo que voy a hacer... Atlecitos está en su recámara también. Él está... A él tampoco le gusta lo que está viendo mi Amore o lo que quiere ver mi Amore y Orion. Así que, pues, básicamente, nos dijeron a la... A su recámara con todo y chivas. Y yo, pues, ya me llevo las mías, amigos. Voy a estar en la recámara. Me voy a cambiar porque la verdad es que tengo, no frío, pero sí, sí tengo... Como que ya me quiero cambiar. Igual y hasta me desmaquillo ya de una vez también. Pero a mí nada más estaban esperando a que me viniera para prender la televisión. Y como luego me digo, bájenle ese radio. Entonces, este... Pues voy a ponerme pijama. A lo mejor me voy a desmaquillar ya de una vez. Y miren quién me va a acompañar. Hi, Roti. Saluda. ¿Ya la saludaste esta mañana? No recuerdo. ¿Aquí te vas a quedar con mami? A ver la tele. Ok. Entonces, pues, sí. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Cambiarme. ¿Por qué? Porque desde hoy comienza... Bueno, sí, desde ahorita ya comienza nuestro fin de semana largo. Viernes, sábado, domingo. ¡Uh! ¡Yes! Hoy la verdad que el clima no estuvo tan, tan mal como yo pensé que iba a estar. La verdad que no. Digo, tampoco es que estuvo calientísimo, ¿no? Pero siento que hasta el abrigo que me llevé era demasiado para este día. Estuvimos en los cuarenta y tantos grados y no, no estuvo tan frío. Pero, pues, ya saben qué. Yo, como soy muy friolenta, estuvo creo que bien. Así que... Ah, no, no me acuerdo si ya les dije qué drama estoy viendo ahorita. No creo que no. Ahorita se los enseño que ya me ponga yo a... a verlo. Para que se los recomiende. Esta... Creo que en un video les dije que no me ha atrapado al 100%. Se me hace como que la historia va muy, muy lenta, amigos. Como que te quedas... ¿Será ese el con el que se va a quedar? ¿No será? O sea, no. Está buena, pero se me hace una historia muy, muy lenta. Ya tengo unas películas que queremos ver este fin de semana. Como va a ser un fin de semana largo. Pues ya, este... Tengo unas películas que... que vamos a ver. Bueno, que le propuse a... a Ryan Arles y a la More. Y dijeron que sí, que este fin de semana la viéramos. Ya saben que la More no trabaja ni sábados ni domingos. Así que mañana no les voy a grabar. Mañana voy a salir con mi amiga. Vamos a ir a su casita que nos invitó. Pero mañana sí no voy a grabar vlog. Entonces, este... Pues ya yo creo que los veo hasta el... hasta el... sábado. Porque mañana es viernes. Sí, yo creo que hasta el sábado los veo. Si es que grabo. Porque... ¿Saben cuál amiga me invitó a comer? Mi amiga Cris. ¿Se acuerdan de ella? Ella ha salido en mis vlogs con su esposo Noel. También es nuestro amigo. Ya los extrañamos. Ya tiene un buen, buen rato que no los vemos. Pero un buen rato, amigos. Por lo de las fiestas y luego la parte de la pandemia y todo ese rollo. Pues ya tiene bastante tiempo que no nos vemos. Entonces, este... Mañana pues vamos a ir a comer. Dice que nos invitaba a comer birria. Y ya saben, amigos, que a mí invítanme a comer y yo no me dicen dos veces. Yo ya estoy ahí con un pie en su puerta. Ya saben que soy bien gorrona. Así que cuidado, ¿eh, amigos? Cuidado para los que me quieran invitar a comer porque no me van a decir varias veces. Yo no me hago del rogar. Oigan, va a venir las lecitos para acá. Ahorita que termine de jugar Minecraft. Dice que ya casi termina ese juego y que quiere venir a leer conmigo el libro de Wonder. Y le dije, ah, ok, entonces te espero en la recámara. Dice, sí, mami, vamos a leer. Le digo, ok. Y pues va a venirse aquí a mi recámara a que leamos el libro juntos. Y en lo que viene, pues me va a poner a ver mi... mi korama. Y de cualquier modo, ahorita todos estamos separados. O sea, el amor en su onda, con Orion, Arles en su onda, y yo pues voy a empezar mi onda, como quien dice. Pero ya después, este... Ya es... A lo mejor la... Seguimos cada quien en su onda y ya al final que se vayan a la cama. O a lo mejor vemos algo juntos. Que no creo porque... Eh... Le dije más temprano a ellos, le digo, vamos a ver una película de las que les digo que les voy a proponer... Les propuse. Y dijeron que no, que... Que no era viernes y yo, pinches gallos. Y me digo, bueno, entonces mañana. Pero mañana, como nos vamos a ir con mi amiga Cris, igual y no se hace, entonces hasta el sábado. Pero les digo, bueno. Bueno, porque también nosotros tenemos nuestros momentos de que cada quien está en su onda. No crean que todo el tiempo estamos así juntos y haciendo cosas, no. Obviamente, cada uno de nosotros necesita su espacio. A veces el amor está en la oficina, yo aquí estoy en la recámara, Orion en su recámara, Arles en la suya. Y ya después, este... Cosas que tenemos que hacer juntos, pues las hacemos juntos, como cenar, como que si vamos a jugar un juego de mesa, pues jugamos todos o así. Pero también en ratos, obviamente, cada quien necesita su espacio. Y les iba a decir que... Amigos, de verdad, yo ya les dije muchas veces, pero les vuelvo a decir, los vuelvo a invitar. Síganme en Instagram o en TikTok. No se van a arrepentir, es muy divertido. Vente, mi amor. Es muy divertido. El Amore acaba de hacer hace un rato un reel súper chistoso. Aquí se los voy a poner, pero no voy a poner... No puedo poner el sonido por copyright, pero van a ver cómo lo hace. Y ya para que ustedes, si quieren checarlo, vayan a checarlo, amigos, en cualquiera de las dos plataformas. Este, de verdad que no se van a arrepentir. Nos vamos a ver una divertida. Yo estaba riéndome detrás de cámara, amigos. Y el Amore se la estaba gozando. Así que... Ya llegó mi niño, así que vamos a leer... Ay, perdón, mi amor. Vamos a leer Wander. A ver, dice que tiene dos librotes. Ni yo leo libros así, amigos. No sé qué... No he leído este, y no estoy seguro de qué es lo que es. Pero se veía bien, así que lo conseguí de la biblioteca de la escuela. O podemos leer Wander. Creo que quiero leer Wander primero. Ok. Entonces, tú lees unas páginas como le hicimos el otro día, y luego yo leo otras, ¿va? Sí, yo leo pop-corn. ¿Quieres pop-corn? Ok. ¿Te traes la Vale? ¿Qué? ¿Te traes la Vale? Ok, va. Oh, yo voy contigo, porque voy a traer servilletas. Yo me entrego la Vale y tú haces las pop-corn. Ok. Va, que va. Órale. Oh, ¿ya las hiciste? Sí, ya están pop-corn. Oh, ok. Entonces, yo voy por las servilletas. Ok. Y la Vale. Ok. Ven, al menos ya se hizo con mi Arles. Él y yo estamos conectados, amigos. Estamos conectados. Es que Arles es igual que yo. Tiene el carácter igual que yo. Y dirán... Y no chocan mucho ustedes dos porque son iguales. A veces, pero no, realmente no tanto, porque él es obediente. O sea, será gritón, pero es muy obediente. Y sí somos como de carácter igual, pero... Pero no, hasta ahorita, digo, hasta ahorita no chocamos nosotros. Ya pregúntenme más adelante, ¿verdad? Toma, mi amor, ponlas aquí en un bowl. Llevo la Vale y servilletas para limpiarnos las manos y no manchar la sábana. Adivinen qué vamos a hacer para que les dé envidia. Arles y yo vamos a leer Wonder juntos. ¿No quieren venir? No. Así que ni los queríamos, ¿verdad, Arles? ¿Qué dices, mi amor? ¿Que Orion qué? No, sí le gusta leer, pero le gusta leer otro tipo de libros. Oh, sí, sí lee. No lee ese tipo de libros, pero sí. Sí, sí lee. A ver, aquí llevo la... Tráete las palomitas, ¿ok? Yo ya llevo la salsa. Así que, con permiso, Sproums. Les digo que estos tienen la... Tiene a todo volumen, amigos. Tiene a todo volumen, amigos. That's a todo volumen, amigos. ¡A las chicas! ¡Vamos! 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 Ok amigos, ya nos cansamos de leer Ahora dice Atlas que veamos una movie que quiere ver la era de hielo 3 Y le digo ok, pero la va a buscar Y mientras la busca me voy a ir desmaquillando para ya estar lista para cuando termine A lo mejor no la terminamos de ver hoy porque ya son 8 y media aquí por estos rumbos Entonces si no la terminamos hoy la vamos a terminar ya de ver mañana Pero ahorita la está buscando Atlas en Netflix Si no está en Netflix la vamos a buscar en otro lado Y así hasta que encontremos la movie para que la veamos Porque Atlas desde cuando quiere ver esa película Miren ya casi está igual que yo amigos de tamaño Ay nos vamos a caer Ya se nos llegó la noche por estos rumbos Y nos vamos a ir a acostar Yo ya estoy bien cansada Les quería seguir viendo la película Pero le digo no mi amor Ya no puedo Ya estoy más para allá que para acá Los ojos se me cerraban Ah Mr. Maisix Correle Vete a lavar los dientes Ah Mr. Maisix Nada más le dices a Alexa no que la cambie Nada más dile a Alexa Alexa cancel my alarm at 6am Y después ya le dices que la ponga a las 8 Ok Y pues si amigos así que después de un buen ratito Oh la lista Miren es que está trato y trato de abrir este candado Y ya lo abrió por fin A veces le cuesta trabajo A veces no le cuesta trabajo Depende Ya todos pedimos el amor Y yo ya pedimos cama Rusty también ya pide cama amigos ya No se deja No Corran Vayanse a lavar los dientes chicos Oh you got it Yay Corren Vayanse a lavar los dientes Y se acuestan Denme Denme besito ya Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que sueñes con los angelitos mi amor Que Dios te bendiga Hazle besito mamita Orale Ahora si lo estás abriendo bien seguido Sí Vente Dame beso Ay este No entiende que ya está más grande Que me vas a tirar Arles A ver A ver ya Párate Déjate por encima Ya Les Le vas a tirar Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Librando Señor Dios Nuestro nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga Y que tengas dulces sueños Mi amor Corren Váyanse a la cama ya Ay ay No digo no a la cama Váyanse a lavar los dientes Corren No se les olvide cancelar su alarma Orion Cancela la alarma de tu celular Porque luego nos despierta temprano Así que amigos Aquí ya me voy a despedir Porque este Ya me voy a lavar los dientes La cara y todo eso Así que gracias por acompañarnos En otro video Recuerden que los queremos muchísimo Y nos vemos en el siguiente Video Adiós Besitos Espero que les haya gustado mucho No se les olvide dejar like Compartir Y suscribirse Si todavía no lo hacen Ok Chau 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 Chau